No importa si el tipo es un maleante ¿Qué te digo? Extraño al Erikson de antes Duérmete, charlao No importa si el tipo es un maleante Extraño al Erikson de antes Ay, no me importa si el tipo es traficante Porque yo extraño al Erikson de antes Ay, mira, el tipo se buscó otra mujer Canquila, para, con alegría se fue triste Yo quedé No importa si el tipo es un maleante Extraño al Erikson de antes No importa si el tipo es un maleante Extraño al Erikson de antes Pero que mira que yo extraño cuando me decía mami Y yo te hacía tu frito con salami Ay, no me importa si tú eres un maleante Porque yo extraño al Erikson de antes Y su vaina gigante No importa si el tipo es un maleante Extraño al Erikson de antes No importa si el tipo es un maleante Extraño al Erikson de antes Toda persona que quiere buscar solito Viene a mencionarme a mí Pámona Un mal tomó Un mal tomó Un mal tomó Un mal tomó Un mal tomó